¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Casado en Cámara Juego... bueno, pues estilo Catálogo Mandela Observation Duty, ¿no? De mirar camaritas, buscar cositas, ¿no? Porque como ya nos pasamos el Catálogo Mandela en difícil, además Por tanto, nos coronamos, ¿no? Creo que no hay ninguna actualización nueva Ha salido este juego, ¿no? Que también es un juego similar Me parece curiosete, vamos a comprobarlo ¡Preparado! Sobrevive hasta las 6, reporta todas las anomalías Salda una visa si tiene muchas anomalías Como en todo este tipo de juegos Tómate un momento para leer la sección de reportes Para ver todos los tipos de anomalías que existen Bueno, vamos a darle, chicos Vamos a ver si somos capaces de pasarnoslo Espérate, que quiero ver Ah, se puede poner con colores reales Beautiful Simple Night ¡Hombre! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito, chicos! ¿Cuántas cámaras hay? Una, dos, tres, cuatro Hay cuatro, cuatro cámaras, cuatro cámaras Vale, vale, no hay demasiadas, no hay demasiadas Podría, podría haber más, podría haber más Estamos bien, estamos bien, entonces Vamos a ver Escucho el juego muy flojito, ¿no? Bueno, tampoco creo que haya que escuchar Bueno, sí, espérate Move Vale, objeto movido Objeto desaparecido Luz extraña Objeto distorsionado Objeto extra Pintura extraña Intruso Y otro Otro, ¿eh? ¿Con qué otro? Vamos a ver Por ahora no hay nada, ¿no? Es que se debería estar a las seis, ¿no? Si son las 0012 Acabo de empezar ¿Qué tal del chill? El chill, a ver si me quedo con cositas ¿No? Me voy quedando con cositas Este pasillo, o sea, aquí se ve parte de la habitación Y parte de... un poquito de la cocina Y el salón, ¿no? En ese pasillo Supongo que habrá Lo que ocurrirá, ¿no? Si ocurre algo Supongo que tendrá que ver con esa habitación oscura, ¿no? Que hay ahí... Esa, esa, esa apoyestación con la puerta ahí oscura ¿Se ve el mouse? Sí, creo que se ve el mouse Estoy mirando el OBS Eh... Pero vamos Así, del chill Eh... Puede ser que ahora mismo esté habiendo algo Ya Porque es imposible que no haya No haya ninguna anomalía todavía Ni una sola Simplemente... Mmm... Estamos en modo... No me di cuenta, jiji Eh... No sé si ponerme a reportar a lo loco ¿Sabes? Como solo... Como hacían el Observation Duty Nada Me había dado la sensación de que había algo ahí en lo de la cocina Pero no, no No veo... No estoy viendo nada Así que diga esto súper mega obvio Porque creo que eso de ahí Esto está en orden Creo, eh Creo que está en orden O sea, aquí Mucho no se ve en el pasillo como tal Pero es que, por lo menos Vamos a mirar en el salón Mmm... Algo que se haya movido Acaso, no sé Por saber Que como no veo nada obvio O sea Ah Había algo No se había movido Espérate Lo veo todo igual ¿Eh? Oje desaparecido Venga, va Por probar Eh, no No había... De verdad Se había movido Adiós, tío No me da cuenta No pasa nada Al menos no es como ese En el de... En el de... Alterno que salía El, el, el... Ese cajón Ese cajón abierto Ese cajón estaba abierto antes Eh, bedroom Mmm... Hay algo que ponga A ver, algo movido Ese cajón estaba abierto antes Tengo curiosidad, eh Vamos a quedarnos aquí A mirarlo fijamente Not found Ah, bueno Vale, perdón Perdón, chaval Perdón Supongo que estaría abierto Desde el principio Eh, hay que fijarse los cuadros No veo nada en ningún cuadro Aquí lo veo todo en orden todavía No vamos a decir No sé Algo se ha movido en la cocina Algo movido Vamos a ver si se ha movido algo Y ahí una sartén Cerveza Un jarrón Una tacita La silla ¡Ah! ¿Algo se ha movido de verdad? ¿El? ¿El qué? No Lo habéis visto vosotros Lo habéis visto vosotros No me da cuenta ¿El que estaba movido? Espérate Ojo, espérate, espérate ¿La tacita? No, pero Está aquí Aquí hay una taza Y aquí hay otra ¿Cómo? No entiendo O sea, aquí a lo mejor se ha movido la ropa En la bedroom Bedroom No, pero ya hemos reportado movido En verdad ¿Algo desaparecido? ¿Algo desapareció? ¿Alguna lámpara? ¿Qué digas tú? Falta una lámpara Bueno, y hay dos lámparas En verdad, ¿no? No, por favor Normal Normal, en verdad Y la Me da rabia, ¿no? Cuando le doy algo, ¿no? Lo arreglo Pero no tengo ni idea De qué es lo que he arreglado ¿Esa silla? ¿Es esa silla lo que se ha movido? Living room ¿Es lo que se ha movido? ¿Esa silla se ha movido? Esa silla que está aquí torcida Porque es que en mando Hay una especie de vela Un algo aquí No Vale, entonces Todo esto debería estar así En su orden, ¿no? Esto está todo bien movido Entonces, vale Aquí hay una maceta Una velita, un tal Un cuadrete Perdón, un fotillo Eh, nada Por el escritor Está ordenado Pim, pam Aquí Aquí no noto nada ¿No está ocurriendo nada? ¿O simplemente es eso? Que estoy demasiado ciego Para darme cuenta Porque, por ejemplo Aquí Eh Es verdad ¿Qué más? Eh, cosas distorsionadas Objeto extra Pistula rara Eh, no hay nada Relacionado con la luz Ah, sí Luz extraña Mmm Yo veo todos los cuadros normales A ver, creo Está todo normal ¿Ese plato de allí Que hay en la cocina Eso debería estar ahí? No, espera Ojalá ¡Tú, mini anomalies! ¡Uh! ¿What the fuck? Eh ¿Se ha movido algo? ¿Hay algún alterno? ¿Algo? No ¿Un intruso? ¿Algo que sea obvio? Ya Man, no veo nada ¿No hay nada obvio? A lo que ya estufuada Super mega obvio Demasiadas anomalías Me van a crujir Ya me están crujiendo Ya me están crujiendo Tío ¡Hostia! No hay nada ¿Qué dices? En la kitchen En el bedroom Algo desapareció en el bedroom Aquí no ¡Eh! Aquí hay un objeto extra Mira, mira Va, va Este sí que lo he visto Este sí que lo he visto Mira, hemos arreglado algo en el bedroom No sé ni lo que hemos arreglado Ahora lo miramos Ahora intento ver si lo detecto A ver ¿Qué habíamos dado? Missing object Vale En el living room Hay un Objeto distorsionado Objeto extra Extra objeto Voy a ver ¡Cago en la leche! La madre que lo ¡Ah! Creo que había desaparecido Una almohada Espérate No es fao Vale, no era eso Sería objeto distorsionado Espérate Vamos a Vamos a acabar con este Mal rollo, ¿no? Bedroom Tío, sin cara No tiene cara, tío Tiene la cara Sin cara Tiene la cara sin cara, ¿no? Básicamente La cara sin cara El objeto desapareció Supongo que habrá sido esa almohada, ¿no? Que creo que faltaba esa almohada Eh, aquí hay Objeto movido En living room Objeto movido O, espérate Objeto distorsionado Se ve así raruno, ¿no? Lo veo así como raruno ¿Será objeto distorsionado? ¿Puede ser? Sí, era objeto distorsionado Sí, es que se vea Se vea ¿Pero qué era ese objeto? ¡Ah, la vela! ¡La vela, la vela! ¡Claro, es la vela! ¿Era la vela distorsionada? Joder, no me había... Era, claro Era la vela distorsionada Total ¡Eh, cago en la leche! Ese señor mirando por la ventana ¿Tú qué te crees? Intruso Fuera de mi casa, hombre Fíjalo Ahí está como... Como... ¡Eh, tú! No, no, no Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Así no Así no me gusta Vale, ven Bien, bien Vale Cosas así No veo aquí ahora mismo Nada desaparecido A mí parecer La tacita esa sigue ahí Me parece escuchar algo Como si me imaginación No, no No creo, no No creo, no Cuidado Vamos a ver No sé En la cocina ¿Se habrá movido ahora algo? Yo creo que no, ¿no? Las botellas de cerveza La taza El jarrón Esa taza ahí Bien Entonces todo está en orden aquí, ¿no? Todo está en orden Eso está bien, eso está bien Está bien saberlo Está bien saber que aquí todo está en orden Aquí es que no veo nada en el pasillo como tal Como concepto de pasillo ¿Eso de aquí estaba aquí antes? ¿Eso estaba aquí antes? Eh... Extra op, ¿eh? ¿Estaba esto aquí antes? No me suena, ¿eh? No me... No me suena, ¿eh? Not found Es algo movido, entonces Ah, a lo mejor simplemente no me he dado cuenta, ¿eh? A lo mejor simplemente es posible que no me he dado cuenta No hay nada missing, ¿no? No, yo veo la ropa esta hasta aquí Los zapatillas estas Zapatillas estas Ah Ojeto movido, ¿eh? ¡Esto! ¿Qué era? Había algo movido, pero... ¡Eh! Aquí se ha movido el mando de la tele Mira, va, va, va Este sí que me he dado cuenta Eh... ¿Qué? ¿Qué había movido ahí? ¡Hostia! Cuando la tele ese no tendría que estar en el suelo, chicos Así como cambio de canal Arreglando Así me gusta, joder ¿Qué hora es? Las dos ¡Uf! No llevamos ni la mitad, chaval ¡Ni la mitad! No llevamos ni la mitad Madre mía Pero había algo movido en la habitación Pero no era el... No era... Es como que esto tampoco era Zapatillas estaban aquí Esto estaba aquí ¿Qué era lo que estaba movido? ¿Sabes qué era esto? Eh... Objeto desaparecido en... La habitación Vamos a probar Bueno, objeto desaparecido Yo lo veo todo en orden O no, espérate Habrá sido algo de la izquierda De encima del... Lo que estaba aquí Encima de los cajoncitos Esto sería algo que se habría movido de ahí Puede ser, ¿eh? ¿Qué es eso? Eh... Aquí sigo sin ver nada En la cocina En la cocina ¡Oh! ¡Oh! Espera ¡Es mi cara! Si un lobo me come Eh... Creo que las sillas no son así, ¿no? Objeto distorsionado La silla está un poco raruna, ¿no? Un poco... Un poco estirada Un poco... Un poco estirada Un poco estirada Que no debería de estar así Por lo que sea, ¿sabes? A no ser que... No sé Que tengas una espalda y un culo Un culo muy grande Algo aquí... Creo que aquí ya no hay nada más, ¿no? Cocina... Cosa movida No, cosa movida creo que no Hay cosa movida creo que no Me están dando todo el rato la sensación De que hay algo aquí Pero no hay nada Son literalmente las líneas del... Las líneas de la pared pintadas, ¿sabes? Son las líneas pintadas Eh... Aquí no veo nada En... Sobre la mesa Aquí está todo, ¿no? No hay ningún cuadro Este cuadro creo que estaba así desde el principio Así que creo que no es un cuadro distorsionado como tal Creo... Ay, ay, se ha movido la ropa Se ha movido la ropa O hay más... No, no, se han movido las zapatillas Se han movido las zapatillas Bedroom, objeto movido Se han movido las zapatillas Pero al mismo tiempo se ha movido... ¿Hay más ropa de lo normal o es cosa mía? Vamos a quitar las zapatillas, ¿no? Y vamos a ver si es que de verdad hay más ropa de lo normal ¿Puede ser que haya más ropa? Es decir ¿Puede ser? Me da a ser donde como aquí hay más ropa Pero no, yo creo que... Yo creo que no Yo creo que me lo estoy imaginando, ¿no? ¡Ah, pues sí que hay más ropa, ¿no? Ojo, espérate Sí, había más ropa Había más ropa Habían cuatro prendas en vez de haber solo tres Había más ropa Sí, 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 sí Había más ropa Aquí hay un cuadro extra Aquí hay un cuadrito extra, creo Eh... Living room, no Sí, living room, living room Creo que hay una... Esto es un portafotos, ¿no? Una foto, ¿no? Creo que hay un marco de estos extra Porque creo que solo había uno aquí Y ahora hay otro aquí a la derecha, izquierda Sí Había un marco extra Bien, bien Estamos viendo cosas Estamos viendo cosas Va, 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 va A ver si nos lo hacemos a la primera A ver si nos lo hacemos a la primerita, chaval A la primerísima Aquí... Ah, mi ojo No, no veo... No estoy viendo nada ahora mismo Estoy intentando darle fuerte con los ojos Ojalá hubiese más intrusos, ¿no? Porque son... Vale, aquí hay una foto distorsionada Eh... Bedroom Eh... Objeto distorsionado Ojalá hubiese más intrusos, ¿no? Porque es lo que más... Más chicha da, ¿sabes? Lo que más... Más chicha da Más contenido Y es también porque es más fácil de ver, ¿sabes? A ver, lo que más mola, ¿no? Los intrusos Porque es como... ¡Uy, qué miedo! Pero también... Porque es más fácil de ver O sea, es obvio el intruso, ¿no? Es bastante obvio el intruso O sea... Eso de que hay un armario abierto Y hay un tío sin cara Convulsionando Pues claro Eso... Pues como por lo que sea No es lo normal, ¿sabes? No sé Yo me doy cuenta Me acabo dando cuenta Aquí... Lo veo todo en orden, ¿no? Pero... Claro No te puedes fiar, ¿no? Del todo en orden Porque claro Tú lo ves todo en orden Y de repente... ¡Ah! 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 Resulta que... Por cierto, chicos Ya sabéis Si os está gustando, ¿no? Si os gusta este tipo de juegos Puedo intentar buscar más Dame un buen like, ¿no? Dame un buen like Si os está gustando el video El video Y también dame un buen like Y dejar cosas en los comentarios Si veis algo que yo no haya visto Y que todavía no haya reportado, ¿no? Es decir Lo típico de ¡Ah! ¿No lo has visto? Pedazo de... Pedazo de ciego ¿Qué te pasa, hombre? Y yo Joder, sí Tienes razón Cuando tienes razón Tienes razón Perdón También es que es más fácil ¿No? Lo sé como... Como espectador Y como youtuber Es más fácil, ¿no? Este tipo de cosas No te darse cuenta Cuando estás viendo el video, ¿no? Porque yo he visto a gente Jugando juegos similares a este Y claro Yo me doy cuenta también Y el youtuber en cuestión No se da cuenta, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo Entonces es como que cuando grabas, ¿no? Pierdes... Pierdes concentración Porque te... Claro Te estás concentrando en... En vez de concentrarte 100% en el juego Te concentras también en estar hablando, ¿no? En estar comentando En el no estar totalmente callado, ¿no? Que eso... Pues nada Es un poco turbio, ¿no? Eh... 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 Esa lámpara no era así, ¿eh? Esa lámpara... Esa lámpara era una lámpara normal Eh... ¿Me si no? ¿Quién? Espérate Ahora estoy rayado Ahí había una lámpara así Y otra lámpara normal Entonces, ¿qué? Yo estoy seguro que... Lo otro era una lámpara normal Eh... O puede que no lo fuese... Espérate Que puede que a lo mejor eso no lo haya sido nunca Uh... Espérate, espérate No, espera Movió o reemplazado Ojo, ojo Creo que me han reemplazado la lámpara, ¿eh? Por otra lámpara inferior Sí Claro, es que a mí me sonaba que era... Quizá la lámpara no era así ¿Ve? Era una lámpara normal No una lámpara esa del Ikea Jeje Ah, me hacía por decir algo En realidad, no, no No eres del Ikea Eh... Disculpad Eh... No veo nada aquí, ¿no? Es que el cajón ese Supuestamente sí tiene que estar abierto Eh... Nada Sí, está demasiado tranquilo esto, tío Me pone muy nervioso, tío Está todo tan tranquilo Algo tiene que pasar Algo No podría una cerveza esa hacerse maximizarse Y hacerse una super cerveza Que yo la vea... Espérate ¿El plato se ha movido? Creo que el plato se ha movido, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que... ¿Puede ser que el plato se haya movido? Eh... Objeto movido Claro, no me había fijado también en lo de eso De que era... El reporte era... Objeto reemplazado también No, no, no No se ha movido el plato El plato está bien El plato está bien ¿Dónde está? ¿Puede ser que haya un objeto que falte? ¿Falta otro plato? ¿Debe haber otro plato? No, creo que deba haber otro plato, ¿no? Ahí está el hornillo, la sartén Pim, pam No Está todo piola Sí, sí Está todo bastante bien Pues entonces Aquí en el pasillo Que yo sepa Que yo sepa No ocurrió nada Bueno, bueno, bueno Y esta cara que apareció aquí de repente Vamos a ver Vamos a ver, muchachos Vamos a ver Eh... No sé si estaría ahí antes Pero vamos a... Esta... Esta cara mirándome No estaba ahí antes, ¿eh? Fuera Fuera Que me está arruinando el Feng Shui Ahí está, venga Tira Tira, anda, tira Tira, anda, tira, tira Tira Tira, anda, tira Molaría también algún cuadro de distorsión Eso también mola verlo También mola ver un cuadrito así De este... Ay, qué joder Bueno, bueno A ver, a ver, a ver El tío viene con su propia música, ¿eh? Eh... Intruso Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, eh? Fuera de mi casa ¡Eh, eh, 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 eh! Te estoy diciendo que te vayas Lo que entres Tío, el tío Se le ha sudado, ¿eh? Así fuera Joder Como... Como... Lo arreglo para que se espire Y el tío dice No, voy para adentro, hombre Que me queda robar la cerveza El cabrón Sí, hombre Mi cerveza Bueno Yo en realidad no bebo cerveza, ¿no? Ya lo he dicho en otros vídeos Así que... No es mi cerveza, chicos Está tampoco en mi casa Solo soy el vigilante El vigilante Que por ahora está haciendo muy bien su trabajo Porque no hemos muerto Así que... Je, je, je Ay... No me van a despedir Ni tampoco voy a morir ¿Podría morir? No sé si hay algún juego En el que por haber demasiadas anomalías Mueras ¿Morías en el... O sea, en el juego de los alternos ¡Eh! ¡Cabo en la leche! ¡Mochila! ¡Mochila, chaval! Esto se viene de excursión Se va de... Se va de excursión Espérate, living room Eh... Intruso ¡Cabo en la leche! ¡Tira, anda! Me viene aquí sin cari Con la mochila y todo O sea... ¿Eh? Coño, que pasillo Y le he dado al living room ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Ay! ¡Cabo en tus muelas! ¡Por la cara, tío! ¿Por qué? Joder Lo he hecho aposta, eh Es como el otro cuando lo he reportado Como que cuando lo reporta te dice ¡Ah! Me reportaste En mi momento de hacer... Eso no debes ni estar pasando, chicos Eh... Luz extraña ¿Eso es el baño? Supongo que es la cortina del baño No hay ninguna cámara en el baño Bueno A ver, claro Imagínate Imagínate poner una cámara en el baño ¡Qué depravado! De hecho había una cámara en el baño Y se lo jodió de los alternos ¡Uuuu! Que querías pillar al alterno cagando, eh Jejeje Jeje Usted es un señor perverso Aquí... Nada, nada, nada Está todo bien limpio ¡Ojo! Son las cinco, eh Nos lo hacemos a la primera Eso es la primera, ¿no? Sí, sí, sí Es la primera En el primer intento Podría... Orguloso, eh Orgulloso estoy También... Es más fácil que el juego de los alternos, ¿sabes? En el juego de los alternos También había... Cosas como esta, ¿no? Que si luz Que si cosas electrónicas Bueno, había más... Eh Que se me ha derretido el helado Eh... Ojeto movido Bueno, será un movido, ¿no? El que se me haya abierto el frigorífico El frigorífico no debería estar abierto Ah, pensaba Se me van a poner pochas las cosas Ahí está Eh... Lo que iba diciendo Que en el juego de los alternos había que tener... Creo que había más cámaras Habían... Creo que había más opciones, ¿no? O bueno, algunas no había... Algunas no funcionaban, ¿no? O bueno, o no llegamos a verlas, ¿no? Llegamos a ver... Eh... El famoso cadáver, ¿no? Llegamos a ver varias cosas Pero... Pero poco más, en verdad Aquí como... Como hay menos cámaras Supongo... Es más fácil, ¿no? Hay menos cámaras Hay menos opciones que reportar Y algunas cosas son más obvias, ¿no? Lo del objeto distorsionado Eso no estaba en lo del catálogo Mandela, ¿sabes? Ahí no estaba en el catálogo Mandela Pero... Pero mola, ¿no? Porque lo ves ahí todo distorsionado como Jiji Esto no debería ser así Pero... Ahí está Eh... Nada, nada, nada Yo creo que algo tiene que haber ahora, ¿no? Algo tiene que estar habiendo Hay una cerveza extra, ¿verdad? Eran solo dos cervezas, ¿eh? ¿Tú me quieres alcoholizar? Eh... Objeto extra Tú me quieres alcoholizar de más, ¿no? Porque yo creo que eran solo... Eran dos cervezas, un jarrón y una tacita No tres cervezas ¿Ves? Ya está ahí... El borracho Poniéndome más alcohol de... Me acaban de humillar Vale Si que eran tres cerve... Había un objeto extra, pero... ¿No era la cerveza? Entonces, ¿qué? Yo reporto otra vez porque me apetece ¿Qué era el objeto extra que había? Me acaba de hacer la cabeza... ¡Pua! Pero me imagino que no sabía Pensaba que era otra cerveza de más El que lo haya visto que me lo diga Porque no, no me da cuenta O sea... Estamos a punto de ganar Toma ¡Eh! Este cuadro se ha puesto turbio El señor no estaba así, ¿eh? Living room Estaba reportando en el living room Estaba reportando en el living room No estaba reportando en la cocina Estaba reportando en el living room Sí que había una cerveza extra Y ese cuadro lo había visto Has arreglado 20 de 24 normalidades Dos las he visto Solo que no he sido capaz de reportarlas Porque soy monger Pero bueno Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido No hay nada más Como tal Sé que estáis en otro momento del juego Ha estado bien Ha estado cool Sobre todo lo mejor Que nos lo hemos pasado a la primera Así que... Like 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 y me suscribo con vosotros, chicos Dejadme un buen like si os ha gustado Suscribiros para más Un saludo Y adiós Buenas tardes